Después de una derrota y un empate, el siguiente rival de los Melenudos será el Cruz Azul en la capital del país este martes. ¿Y de cómo espera el partido? Isaac Romo mencionó. Va a ser, sabemos, un partido complicado, pero como dices, es muy importante para nosotros por el tema anímico, porque no se nos han dado los resultados, entonces creo que es una buena oportunidad para revertir eso. Lo bueno es que está muy rápido esta nueva oportunidad. Yo creo que va a ser similar a lo que vivimos aquí. Creo que fue un partido que por el lapso se cargó para el lado de ellos y para el de nosotros. Fue un partido parejo. Al final nosotros pudimos sacar el punto, pero no nos basta con eso. Tenemos que ir a México a tratar de sacar la victoria. Los universitarios, si quieren conseguir un buen resultado, tendrán que corregir algunos aspectos. Y de esto habló Isaac Romo. Digo, definitivamente son varias cosas que hemos dejado de hacer, tanto en los dos torneos. Creo que pasa por concentración, falta de concentración, sobre todo en los primeros minutos. Tenemos que revertir eso, tenemos que estar muy atentos desde el vestidor. En sus últimos tres partidos ante Cruz Azul, uno en Copa y dos en Primera División, los Meleludo no han perdido ante la máquina luego de dos empates y una victoria.